Saludos, el día de hoy les traigo el resumen del capítulo 8 de Baki Hatma temporada 2 parte 2, o mejor conocida como la saga de la última cena, el enfrentamiento de padre e hijo Yujiro vs Baki. Cambiando de escenario llegamos a un hotel, donde vemos al general Strydon quien estaba hablando con Yujiro sobre su pelea contra Baki. Strydon le pregunta el por qué no hacer de esa reunión algo placentera, pero Yujiro enfurece y le dice que no debe creer que él se ha ablandado. Luego de eso en la mansión de Tokugawa vemos a este abuelo hablando con Baki sobre este combate. Este abuelo le manifiesta que el combate entre él y su padre será el evento más importante del mundo, y él hará todo lo posible para que nadie pare esta pelea. Baki le dice que él mismo detendrá a su padre, pero le pide que por favor vele que ningún inocente salga lastimado. Cambiando de escenario vemos a Yujiro compartiendo unos tragos con Doporoshi, donde el ogro le manifiesta que ama a su hijo, este no puede dejar de pensar en él. Este le cuenta que se siente emocionado ya que por fin le estaba retando, incluso había tenido un sueño donde Baki era capaz de vencerle. Dopo le pregunta si acaso cree que en verdad Baki podrá derrotarle, pero Yujiro le dice que simplemente es un sueño, solo una fantasía. Después de eso vemos a Baki quien fue a ver a Gokishibukawa, para preguntarle si él se atrevería a enfrentar a Yujiro o al menos ir a verlo combatir, pero este se niega debido a su papel, ya que es un maestro de autodefensa. Después de eso ataca a Baki con un cuchillo, pero este lo bloquea con facilidad, demostrando así el por qué no es rival para Baki y menos para Yujiro. Este pequeño hatman manifiesta que no piensa ni siquiera en la posibilidad de ganarle a su padre, solo es un evento que se dará, un conflicto entre familia que es inevitable. Baki piensa que todo hijo tiene derecho a oponerse a su padre. Al día siguiente Baki se encuentra preparando una gran cena, algo le decía que su padre llegaría para compartir la mesa. De repente aparece Yujiro frente a él, y procede a sentarse en la mesa junto con Baki para comer. Baki ve como este agradece por la cena. Se da cuenta que en verdad no conoce a Yujiro ni sus costumbres. Luego de eso, Yujiro critica a Baki por el hecho que no debe agregar alimentos a lo loco, debe hacerlo con respeto, ya que estaba consumiendo vida. Este pequeño hatman le cuenta a su padre que últimamente consume muchas raíces de algas empacadas. Yujiro le dice que esos tienen muchos conservantes y demás sustancias que no son buenas para el cuerpo, pero aún así es bueno que las coma. Un cuerpo debe consumir cosas tóxicas para hacerse fuerte. Estas palabras conmueven a Baki, este estaba recibiendo una lección de su padre. Yujiro era un guerrero con mucha elegancia para comer, así que Baki estaba muy orgulloso de ser su hijo. Una vez termina la cena, Baki le pide a Yujiro que por favor lavara los platos, mientras este grita por dentro del miedo. Yujiro se pone de pie y le muestra su puño. El ogro le propone un juego de piedra, papel o tijeras para definir quién lava los platos. Baki saca piedra y Yujiro saca tijeras, así que este pequeño hatma cree haber ganado, pero Yujiro con sus dedos destroza la piedra que había formado Baki con su puño. Yujiro le dice que no debe olvidar que en el mundo existen tijeras con el poder de destrozar a las piedras, así que no le queda de otra Baki que lavar los platos. Mientras tanto afuera estaba un grupo de policías los cuales vigilaban la entrada de Baki. De repente ven a Yujiro a la distancia, y este desaparece en un instante, apareciendo detrás de ellos para cuestionarle el por qué estaba acechando la casa de su hijo, y luego de un golpe destroza un escudo antidisturbio mientras amenaza a uno de estos policías, para después marcharse. Baki se cuestiona qué ropa usar ya que su padre le había invitado a cenar al día siguiente. Luego de eso vemos que esta cena se daría en uno de los restaurantes 5 estrellas de un rascacielos. Baki nota que su ropa no estaba acorde al lugar. En ese momento llega Yujiro con su traje de gala. Este critica de inmediato la ropa de Baki, le dice que al menos debió usar un saco. Baki le dice que lo siente, pero nadie le había enseñado nada de etiqueta. La única enseñanza que tuvo de su padre fue hacerse fuerte. Yujiro manda a sentar a Baki para cenar. El logro le invita a Baki a probar su licor de jerez, ya que este era muy bueno antes de cenar. A Baki le agradó bastante su sabor, dándose así una cena donde Yujiro le estaba enseñando a Baki a usar los cubiertos y demás modales durante la comida. Baki finalizando la cena le pregunta a su padre el por qué asesinó a su madre. Yujiro comienza a erizar su cabello mientras le dice que tenía sus propios límites. Baki insiste en saber el por qué lo hizo, mientras Yujiro cada vez se enfurece más, hasta que de repente Baki le toma a Yujiro por el cuello de su abrigo. Sin duda es un capítulo muy interesante, pero eso es una opinión, ustedes que opinan al respecto. No olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!